La sonrisa de Carlos Alcaraz es la sonrisa de un jugador que cruza por primera vez a la segunda semana en el Open de Australia, que tiene muchas ganas de liarla y ve como también se le ha abierto un poquito el cuadro, porque todos esperábamos a Tommy Paul en cuarta ronda del Open de Australia y en su lugar pues se va a encontrar con Mjomir Kakmanovic. Evidentemente es un poquito mejor rival del que podría ser Tommy Paul para él, pero sigue siendo duro, amigo digo. Ahora vamos a descubrir un poquito más del serbio para que quizás la gran mayoría del público, que a lo mejor no le conoce, puede ser, pero vamos a ver si realmente puede ser de peligro para Carlos Alcaraz en esta cuarta ronda. ¿Qué tal, José? Explorando sus límites, como me gusta decir a mí, el bueno de Alcaraz que por primera vez en octavos de final del primer Gran Slam del año y es curioso porque en cambio su rival sí que sabe lo que es disputar una cuarta ronda en Melbourne, lo hizo en 2022 y en esa edición también ganó a Tommy Paul, como ha hecho en esta ocasión en un partido agónico por su parte y que le permite citarse con Alcaraz y reeditar aquel encuentro que ambos mantuvieron en Miami hace ya casi dos años y que yo creo que todos tenemos en la memoria y en la retina porque fue un encuentro espectacular que dio una gran confianza y un saldo cualitativo al Caraz. Hay que decir que Manovic tuvo un gran año en aquel 2022, año en el que también se metió en octavos de final, de los de Australia como Edith, y ahora va a ser 27 del mundo, ahora está 60, en 2023 no le fueron bien las cosas y daba la sensación de estar un poco estancado, pero bueno, es un jugador que tiene mucha potencia, la verdad, un poco de agular, entran a veces en lagunas difíciles de entender, pero luego cuando adquieren confianza, pues es muy peligroso, es un tenisla total que no tiene grandes defectos y que puede complicar a cualquiera cuando esté inspirado, cuando está concentrado, vamos a ver de lo que es capaz en esta ocasión. Keke Manovic fue un gran talento serbio que nació cuando, hace ya unos cuantos años, se hablaba del heredero de Novak Djokovic, se quedó un poco, digamos, lejos de ese mote que le pusieron y si tuviéramos que comparar a Keke Manovic con un jugador de hace unos cuantos años, siempre se le relacionó un poco con David Nalbandian, ¿no? Estilo un poco similar, de hecho, le entrenó, le estuvo entrenando un tiempo y yo creo que un poco mirando, buscando cosas similares, porque como digo, se le asemeja un poco, es un mago con las raquetas, es un jugador que realmente tiene mucha calidad, tiene muy buena mano, lo hace todo bien, no tiene un defecto, lo hace todo bien, desde el fondo es bueno, con la derecha, con el revés, saca bien, sube a la red, tiene buena volea, tiene muy buena mano para la dejada, es un tío que juega realmente bien, el único problema que tiene es también un poco lo que le pasa a David Nalbandian, y es que es un jugador muy irregular, es que es lo mismo, te hace dos meses brutales, como se pasa cuatro meses o cinco, donde no mete una, donde los resultados son extremadamente malos, incluso se le ha visto fuera de forma, yo el año pasado le llegué a ver fuera de forma, física. Sí, como en Nalbandian también. También, también, carreras paralelas. No, el año pasado hubo momentos en los que parecía incapaz de ganar partidos, y en el Fjané que cayó hasta el, más allá del top 50, que es una posición que no le corresponde por calidad, por potencial y por posibilidades que tiene y que ya ha demostrado. O sea, que Manovic bien y con regularidad, estos 20 fijo, pero fijo, o sea, un tío que es muy bueno. Como digo, pues este año parece que ha empezado con otra manera, de otra manera, fíjate que en la primera ronda, en la segunda ronda ante Struff, cinco sets, salva bolas de partido, tercera ronda, aquí en este caso contra Tommy Paul, cinco sets, salva dos bolas de partido, nuevamente, hablamos de un jugador, mire, yo he visto el partido ante Tommy Paul, y en el tercer set parecía muerto, parecía muerto, y dijo, uuuh, quedé en mano y se va, se va afuera y gana bol, pero oye, el tío se agarró a la pista y le dio la vuelta, y quizá te está hablando de un jugador que es verdad que llega con una tunda brutal a nivel físico, eso ahora lo veremos con el tema de las claves, puede ser un factor, pero te habla de que no se rinde, ¿no?, y que el tío se está sacando todo en pista. Exacto, está muy bien de cabeza, muy fuerte, con muchas ganas de volver a su nivel, lo del partido con Struff fue un anténico milagro, iba 9-7 en el Super Typen, salvó hasta tres bolas de partido, creo recordar, y dio la sensación en varios tramos que estaba totalmente perdido, y mira, en dos ejercicios de supervivencia, es el mismo de cosas, le dan una confianza tremenda, y la van a necesitar para el desafío que se le viene ahora contra un Alcaraz que yo creo que ya va cogiendo en temperatura. Como tú has dicho, se enfrentaron en Miami 2022, aquel día, posiblemente fue el mejor partido que ha jugado mi amigo Kemanois en su carrera, no los he visto todos, pero aquel día fue una brutalidad lo que jugó Kemanois, estuvo a punto de ganar a Carlos Alcaraz, le levantó bola de partido, ¿puede ser, Carlos? Pues no lo recuerdo ahora, puede ser. Ganó en el tie-break, ganó en el tie-break del tercero, Carlos, o sea que un partido apretadísimo, y viendo lo que pasó aquí en el partido, hablamos de un jugador que tiene el tenis para realmente hacerle daño a Carlos Alcaraz, o sea, tiene el tenis para hacerle daño. Una batalla, fue una batalla de tu a tu desde el fondo, para ver quién llevaba la iniciativa, quién golpeaba primero, al resto le hizo mucho daño que es Manuich aquel día, sacó muy bien, subía la red, tipo Sinner, tipo de juego de Sinner, me refiero, para que lo veáis. Vamos con las claves, así que ajustando un poco a lo que pasó en aquel día, que yo creo que más o menos tirará por ahí, en primer lugar hemos puesto que mi amigo Kemanois necesita ser muy consistente desde el fondo, el partido se va a jugar seguramente en muchos intercambios, bien de 2 a 4 o 5 intercambios son un poco más largos, y necesita estar fino, necesita estar... Bueno, lo que hizo en aquel partido fue encontrar muy buenas esquinas, muy fáciles, tanto del revés como con la derecha, estuvo solidísimo, como encontraba todos los golpes, muy profundo, necesita lo mismo en este Open de Australia para hacer daño a Carlos Alcaraz. Le hemos puesto un alto porcentaje de primeros, aquel día que Manuich fue brutal, como sacó, y necesita ante un Carlos Alcaraz, que está muy fino al resto, meter mucho primero para tener la iniciativa con el saque más uno, y ponerse de cara con el punto, y por último hemos puesto a cortarle el ritmo. El físico yo creo que le va a pasar un pequeño hándicap, así que en ciertos momentos necesita cortar el ritmo. Aquel día también subió muchísimas veces a la red, es algo que, oye, lo hace bien, se puede desplegar ese tipo de juego, tiene buena mano para la volea, así que quizás cortar el ritmo con alguna dejada, subir a la red, no ofrecer, digamos, un partido donde se juegue del fondo, porque ahí estaría perdido. Sí, aquí la duda que tenemos un poco es esta, el desgaste físico que pueda llevar, porque en una circunstancia normal, pues el serbio debería buscar un partido similar al que tuvo en Miami, de una potencia de piernas total, para responder a todo lo que proponga Alcaraz, y a la vez para él contraatacar con golpes profundos, potentes, de esos que molestan a Carlitos, muy dimosiner, como tú dices, y a partir de ahí meterse él en pista. Claro, al ir un poco justo físicamente, quizás tenga que asumir un poco más de riesgo, y como tú dices, intentar acortar un poco los puntos, subir a la red, tiene mano para ello, tiene posibilidades. Pero es verdad que creo yo que lo que quizás más le convendría, pues haría estar muy acertado desde el fondo de pista, y proponer intercambios vertiginosos, profundos, y que Carlos se atrape un poco con esa bola rápida, que cuando le viene a veces todavía le cuesta controlar, porque ya sabemos que Alcaraz, cuando más rápido le viene la bola, muchas veces más quiere aflenar él, y empieza a cometer errores, a precipitarse, y esto es lo que le hemos visto en varias ocasiones con Schinner, y lo que también le vimos en aquella ocasión con Ken Manovic. Entonces, vamos a ver cómo se desempeña el serbio, y sobre todo hasta dónde le llega la resistencia física, porque viene de dos batallas tremendas. Vamos ahora con las claves de Carlos Alcaraz. Está dando pasos adelante, hoy ante Sean, pues evidentemente no le podemos acogernos a nada, porque es que no ha habido partidos. El chino estaba lesionado, y aparte Alcaraz está cada vez, yo creo, dando más pasos adelante. Ha dicho en rueda de prensa que cada vez se va sintiendo más cómodo de por cómo se mueve y cómo golpea la bola, por cómo cada vez en los entrenamientos dice que se va sintiendo mejor. Así que, viendo lo que, nuevamente, ajustándonos a lo que hizo en aquel partido, pues la primera clave que hemos puesto son los primeros golpes, que es el resto, el primer resto que tiene Carlos. Intentar quitarle la iniciativa desde ese primer punto, el tipo de bola que le dé, que le pueda poner en complicaciones para luego el tener la opción de dominar con la derecha, también con el saque más uno, ser un buen servicio para luego, como siempre digo, la batalla con Kekománovich es batalla por llevar la línea de fondo, dominar esa línea de fondo y ser el primero que lleva la iniciativa. Hemos puesto también a ofrecer distintos tipos de bolas, forzar a Kekománovich a que no sepa qué tipo de bola le va a llegar. Yo evitaría, quizás, el tema de abrir mucho ángulo, porque te puede contrarrestar muy bien el serbio. Quizás lo que ha hecho hoy Gantesan, que es bolas potentes muy planas al centro, empujar hacia atrás al rival y luego poder entrar en pista. Y la última, que hemos comentado aquí también, es llevar la iniciativa, ¿no? La batalla por ver quién es el primero que domina el punto y ser él el que tenga que dar ese paso adelante y no dejar que Kekománovich se ponga, en este caso, en la línea del punto. Exacto. Asumir riesgos con bolas anguladas está bien, pero hay que hacerlo una vez haya podido adquirir la iniciativa, una vez haya entrado un poco en la pista. Creo que las defensas o los intercambios desde el fondo deben ser profundos y modernos, pero con margen, para no cometer errores y para intentar entrar para atrás al serbio y a partir de ahí entrar él. Vamos a ver, ¿alguna variación con el revés cortado? ¿Por qué no? En la dejada va a ser más complicada, porque cuando la bola viene rápida no es fácil proponer eso, pero una vez entre en pista también debería hacerlo. En Miami subió un montón de veces al ardez, según hemos recordado antes, José. También puede hacerlo y tiene todas las condiciones, Carlos, y la confianza parece haber adquirido ya para ser muy incisivo y para proponer y subir a la red. Y vamos a ver, yo creo que va a ser un partido apasionante en el que si los dos están perfectamente a nivel físico, va a haber una intrahistoria por ver quién adquiere la iniciativa y una vez ahí ya están precisos en los ataques. Pero como tú dices, los primeros golpes de saque y de resto van a ser claves, porque si ninguno de los dos consigue desbordar ahí, ya van a entrar en diálogos de fondo de pista en forma de peloteos muy intensos en los que cualquier cosa puede ocurrir. Yo en todo caso estoy viendo muy bien a Carlos y creo que está la dinámica perfecta que se podía contemplar a principios del torneo con una primera semana de menos a más sin grandes complicaciones. Y a partir de ahí ya yo creo que se está sintiendo cada vez mejor y está preparado para grandes batallas. Fíjate, estoy aquí mirando los datos de Miami 2022. Le ganó Alcaraz más puntos al resto y con el segundo saque le ganó un 48% de los puntos con el segundo servicio. Alcaraz solo un 25%, para que veáis que restó mejor en aquel partido que Kemanowicz que Alcaraz, para que os hagáis una idea. Bueno, vamos con los porcentajes. Yo creo que para mí... No, el porcentaje de las predicciones. Yo creo que la clave va a estar en el primer set. Si Kemanowicz se lo logra llevar, yo creo que puede ver las cosas de otra manera, pero no veo yo a Kemanowicz haciendo tres partidos seguidos a 4 o 5 sets. Yo vine también de una primera ronda a 4, o sea, 4, 5 y 5. Lleva, en este caso, 14 sets en lo que llamamos de torneo. No le veo, además, físicamente, ante un Alcaraz que está pletórico y que viene de esta tercera ronda como viene. Yo te diría que la clave está en el primero. Si se lo lleva, pues te diría que en 4, pero si no, pues creo que Alcaraz, en este caso, pasaría en 3. A ver, ¿tú cómo ves? Pues estoy más o menos como tú. Yo, a ver, por muy bien que juegue en Kemanowicz, yo también pienso que Alcaraz ha evolucionado mucho, desde Miami 2022. Parece que no, pero es un jugador con cada vez más argumentos técnicos y tácticos, sobre todo para contrarrestar una gran versión de Kemanowicz. Así que yo diría que hagan a Carlos Andrés. Es que esa es la cosa, que Kemanowicz de 2022 aquí se estanca un poco. Se ha estancado y Alcaraz no. Y Alcaraz no. Exactamente. Lo bueno que hacía Carlos en 2022, ahora lo hace mejor y encima ha añadido cosas nuevas. Total. Entonces, pintan bastos para Kemanowicz, pero seguro que nos va a dejar cositas, porque aquel día la verdad que fue... Ha dicho Carlos que se va a preparar para una batalla, como la que fue aquel día, así que veremos. Amigos, ahora vosotros en comentarios nos dejáis porcentajes de victoria para uno y otro y si me sabéis que Kemanowicz puede sorprender o no a Carlos Alcaraz. Amigo Diego, como siempre, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Muy bien, adiós.